Él es santo, Él es fiel, Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es Adonai, Él es el Dios Elohim, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Él dice que es lo que Él es, Él es bueno. ¿Cuántos saben que tiene mi Dios bueno? Yo hermano, por eso diga al que está al lado, yo estoy bendecido. Quiero que le diga, hermano, tengo una buena noticia, diga. Estoy tan bendecido, y que no sé qué hacer con mi dinero. Debe el aplauso al Señor, porque se ríe, dígalo, hermano, hermano, hagan algo, por favor, dígalo. O es de patatea usted para creer en eso. ¿Usted cree que eso no es bendición? Claro que es bendición. Hermano, no sé qué comprar, porque tengo tanta plaga, no sé qué hacer. Otro diga, oiga, tengo tanta salud, que lo voy a disfrutar, Señor. ¿Cuántos tienen salud, de verdad? Entonces, miren, ¿está bendecido o no? La salud es un beneficio del reino de Dios, y el estar comprometido con Dios, dice, ninguna plaga que envía a los egipcios, te voy a enviar a ti. Ninguna, diga ninguna, plaga. Eso está hablando de enfermedades, de cáncer, de sida, de cuánta basura que el diablo ha lanzado y no va a estar sobre ti. ¿Qué le parece? Ninguna. ¿Por qué aceptamos entonces las enfermedades? ¿Por qué lo hacemos parte? Es porque no tenemos el conocimiento de lo que dice la palabra. En este país, el 90% tiene Medicaid, tiene seguro, tiene todos los beneficios en donde trabaja. Le aseguran, le dan su tarjeta, le dan el Medicaid, le sacan un dinero para llevarle al médico, etcétera, etcétera. Y lo primero, antes de orar a Dios, está pensando, ¿sí cubrirá el seguro? Ay, Dios mío, pero en este trabajo no tengo seguro. ¿Quién le ha dicho que su seguro le va a dar vida? Si eres el Señor de la vida y de la muerte. Oye, hermano, no hay seguro que te dé vida. El mejor seguro está en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos van a vivir en el Señor para siempre, para su gloria? Diga al que está raro, yo no voy a morir. ¿Qué le parece? La mamá cayó en su propia horca. Y no solamente fue a mamá, murieron también sus hijos. Dice la Biblia que su ganado y su casa fue puesta en un ladar y terminó la generación. Por eso, iglesia del Señor, esto es muy serio, el reino de Dios. Es de una vida o muerte. Oye, hermano, no se juega con el Evangelio. Recién estamos en el primero. El hecho de que estás en la iglesia de Dios, quiere que te comprometas en esta casa y sientes que perteneces a esta iglesia. ¿Cuántos sienten que Dios lo trajo a esta iglesia? Entonces, usted no puede andar jugando con la pertenencia con lo que Dios ha puesto en este lugar. Diga al que está al lado, voy a cambiar de mentalidad. Aquí me quedo, aquí voy a echar raíces y aquí voy a dar fruto. Si esa palabra es para usted, guárdame en su corazón. Porque si usted anda como arbolito pequeño, que lo plantan aquí, lo plantan acá, lo plantan acá, nunca crecerá, nunca dará fruto y nunca se reproducirá. Jamás. Porque está siendo arrancado de lugar a lugar a lugar. Pero el que es plantado junta corrientes de agua, da fruto a su tiempo y todo lo que hace, diga todo lo que hace, va a prosperar. Tu responsabilidad es plantarte para que Dios dé fruto en ese lugar. ¿Estamos claros, iglesia? Amén. Vamos a ir al punto número dos. El compromiso de desarrollar carácter dentro de la iglesia. Este es el compromiso que muchos fracasan dentro de una congregación. Filipense, capítulo 2, verso 12, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, ¿cómo debe ser? Con temor y temblor. Los que no tienen carácter, no les importa la salvación. No les importa la vida eterna, no les importa la generación. Porque si usted no tiene carácter, cualquiera te puede sacar de la iglesia. El problema de la gente es que huye de las pruebas. Hermano, hermano, me voy de esta iglesia. Hermano, aquí no me aman. Hermano, aquí no hacen como yo digo. y no es que hay que hacer como tú dices, ni a quienes tu iglesia no aman, es el problema de la niñada, de falta de carácter que poseemos. Lo que Dios está diciendo, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde quiera que hayas sido plantado, yo te he llamado a dar fruto, y vas a hacer mi voluntad. ¿Están dispuestos? Hacer la voluntad del papá. Por eso, hermano, a mí me llamaron acá, yo me ando pensando en la iglesia de la esquina. Yo no pienso allá. A mí me llamaron a esta iglesia, yo me ando pensando, ¿de cómo haga esa iglesia? A mí no me interesa. Yo oro por ellos. Yo voy a hacer lo que me mandó a hacer el Señor. Si allá tienen 10 mil, 20 mil, gloria a Dios, y aquí tengo yo 20, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Una cosa, los 20 mil pueden no estar en el reino de los cielos, pero si los 20 estamos inscritos en el libro de la vida, asegúrese que el vuelo está seguro. Que el vuelo está seguro. Y para mí me importa más eso que la cantidad. No estoy comprensionando la cantidad. Yo anhelo, porque esta iglesia va a ser inmensamente grande, poderosa, pero yo estoy seguro que sin Cristo, sin la santidad, no volarán a la presencia del Señor. Yo no sirvo para decirle a usted, mediocremente el mensaje. Yo le voy a decir a usted tal como dice la Biblia. Y si no le gusta, vuelvo a repetir el mensaje. ¿Cuándo cambiará este hombre? Cuando cambies tú. ¿Cuándo cambiará esta mujer que me diste? Cuando cambies tú. Ahí va a cambiar tu mujer. Y cuando te comprometas con Dios, Dios cambiará la situación de tu vida. De otra manera, a los vagabundos y a los no comprometidos, Dios no tiene responsabilidad de darle el pacto. ¿Por qué le va a dar un pacto a aquel que no quiere someterse a sus principios? ¿Por qué? Dígame usted. Si usted tiene un hijo y su hijo no quiere saber nada de usted, ¿usted todavía le pondrá una cuenta bancaria? ¿Le hará una casa? ¿Le dará el auto que él necesita? ¿O qué hará usted? ¿Verdad? Y usted retira las cosas que estaba por dar. ¿Por qué? Porque no hay sometimiento y no hay sentido de pertenencia. Y donde no hay respeto, se pierde la autoridad. Y muchos, irrespetuosos a Dios, Señor, haz como te dije, conviértelo a mi esposo, ya ahora lo necesito, Señor. Es que mi mamá necesita, sánalo. Oye, ¿no le vamos a tener signo? ¿Quién necesita esto? ¿De qué? Y después cuando se muere el papá o la mamá dice, pero tú tienes la culpa, Señor, y tú dices que eres el médico, que eres esto, que lo otro, y Dios en los cielos dirá, yo soy el Señor, yo me quise llevar para este problema. Abraham quedó sorprendido cuando dijo, al que besas todas las mañanas, al que apapachas todas las mañanas, al que le das el confre, el desayuno, al que le pones la mesa servida, ese me está quitando mi relación, yo quiero que tú lo amantes. ¿Y qué dijo el hombre? Sí, Señor, voy, voy, y fue. Y sabe una cosa, Dios quería mostrarle a él su obediencia, y quería mostrarle a él que el Dios Todopoderoso no quería quitar lo que él amaba, sino quería ver que en su corazón no estuviera Isaac, sino el poder de Dios. Diga que estará con todo lo que tienes y no te lo va a quitar Dios, sino Dios quiere que muestres que le pertenece a él. ¿Quieres prosperar? Entrégalo a él, porque de él viene todo mi prosperidad. Llegaron al manantial de agua viva, llegaron al lugar de adoración, llegaron al lugar donde tú le vas a bendecir, Señor, y no estoy seguro que si ellos se comprometen, y si ellos buscan en espíritu y en verdad, y si ellos permiten que tú le formes, aquí crecerán y serán fructíferos. Padre, yo bendigo esta congregación. Yo te pido, Señor, que llenes su corazón con toda la bendición espiritual que tienes, que ninguno se pierda, Señor, por falta de compromiso, por falta de gozo, por falta de identidad. Apenas cubrí, Señor, la parte del compromiso, pero falta de las otras, las consecuencias del que no se compromete. Hermano, iglesia, hay consecuencias del que no se compromete con Dios, con la visión, con la iglesia, con su vida al Señor. Por eso quiero decirle este día, Dios te está llamando a un verdadero compromiso en todo sentido, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en el día, en la noche, con todo, en todo tiempo y en todo lugar. Tu responsabilidad es formar tu carácter delante de Dios para que Dios entonces te coloque en la posición y en el lugar correcto. gloria a Dios. No se preocupe por el tiempo, preocúpese de ir bien bendecido en la presencia de Dios. levanta la mano arriba y alegría a Dios. Así es lo que yo le doy a la mano para ser los niños. Necesito solamente tocar el borde de tu manto. Un toque de Jesús. Solamente extenderla. Uno. Su manto acá. Y bastará la gloria de Dios. en el borde de tu manto, Señor. Gracias. Hacia esta noche hoy como pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos aquí. Que liberes nuestra alma. Gracias. Nuestra mente. Que restable nuestra vida, Dios. Gracias, Jesús. Para llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias. Así como aquella mujer, quizá, hemos gastado todo, intentado todo. Oh, Padre, precioso. Dice, la Virgen ha gastado el último. Ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad. Que Jesús pasaba por su ciudad. Y eso es este que estaría. Hermano, Jesús está pasando por su ciudad en este momento. Amén. Aleluya. Él está pasando todo un manto de misericordia. Aleluya. Gracias. Extendiéndote a ti su perdón. Él quiere levantarte. Gracias. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Sobrestiende tu fe. Aleluya. No crees un gran hueso. Gracias, Jesús. Él está pasando un gran hueso. Si tan solo en un toque de tu padre está acá, él no te quiere ver su manto. Y en un toque de tu padre está acá. porque delante de ti es un gran hueso. Díselo. Díselo. Jesús. 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 Él está aquí. Él está aquí. Porque delante de ti Y se los uso y alguien que necesita Un mundo que el maestro va a ser liberado